En la actualidad Argentina la verdad está sumergida en una crisis bastante potente. Nosotros veníamos de ciertos años de crecimiento a partir de lo que fue 2008, 2010, 2015 porque a partir de programas que se habían dado en el Estado había permitido un crecimiento y un surgimiento de editoriales. Se había hecho un trabajo diferente al respecto de lo que es la habitualidad. Entonces eso había permitido un crecimiento general del gremio. La verdad es que desde 2015 a la fecha el contexto general de la situación del país y como nosotros decimos el libro no es una isla, realmente no ha sido bueno. De hecho, estamos entre las industrias más golpeadas para lo que es los niveles generales de consumo. En la actualidad Argentina ha perdido en los últimos tres años casi el... estamos superando el 40% acumulado de caída de ventas. Eso, por supuesto, ha tenido que hablar de un reacomodamiento, de nuevos jugadores. Ha producido una concentración diferente y por otro lado, esto también ha hecho que los editores más chicos, como puede ser nuestro caso, tengan que rearmar las cuestiones. En cuanto a las cuestiones de concentración editorial, la verdad es que a partir de, digamos, de... ahí ya nos tenemos que ir un poquito más hacia atrás en el tiempo, tenemos que pensar en los 90 y la irrupción de, digamos, de los grandes, en el que cada vez son más grandes y los chicos cada vez somos más chicos. En el caso particular de nuestra industria, y yo ya no me pongo, digamos, a hablar del resto, creo que realmente, digamos, ha sido, en cierta manera, nocivo, digamos, el tema de la concentración editorial, por una cuestión de, digamos, de grisado de la oferta. Digamos, hoy por hoy, nosotros, por lo menos es mi opinión personal, yo creo que cuando un grande termina comprando a otro, más bien no lo compra para expandirlo, sino para tapar su competencia. O sea, como pudo haber sido oportunamente el caso de Planeta, con Tusquet o con MC, o ahora con el caso de Penguin y Alfaguara. Digamos, yo creo que a la larga, digamos, esos sellos es como que se van a terminar diluyendo, y, digamos, van a ser, digamos, apenas anaqueles cuando eran editoriales o colecciones maravillosas que nos habían ayudado a formarnos a nosotros en tantos lectores. La verdad que eso lo vivimos con gran preocupación, porque, por otro lado, digamos, a la hora de realizar, digamos, una cuestión de negocio y demás, también se pone muy complejo, poder decir que es casi milagroso, creo, para nosotros, para una editorial pequeña como la nuestra, digamos, poder estar, digamos, en el mesón de una librería. Mira, en cuanto a la crisis, yo creo que, si bien nos ha afectado a todos, digamos, cada uno en su medida ha podido surfearla, creo que en el caso de las grandes, digamos, es como que se vieron más afectadas por una cuestión de movilidad y de elasticidad ante la crisis. Digamos, nosotros, en tanto argentinos, tenemos una vieja historia de crisis, entonces, es como que, en cierta manera, estamos acostumbrados, digamos, a trabajar, digamos, casi en crisis permanente, y a intentar reinventarnos y que tengamos que cambiarnos la regla del juego. Sí creo que, digamos, en una estructura pequeña o mediana, digamos, podría, digamos, es más sencillo realizar cambios. En el caso de las editoriales grandes, yo creo que es más complejo, porque, digamos, la llegada del cambio a superficie termina realmente siendo más complejo. En Argentina, a diferencia de España, digamos, es más habitual que las editoriales se autodistribuyan. Digamos, no hay presencia de grandes distribuidores zonales como sí lo hay en el caso de España. Sí, por supuesto, encontramos distribuidores, como en nuestro caso, digamos, grandes, que hacen una distribución hacia los lugares más alejados. Pensemos que, entre los dos extremos de Argentina, tenemos casi 5.000 kilómetros. Si pensamos en Ushuaia y La Quiaca, por pensar entre, digamos, el punto más norte y el punto más sur de nuestro país. Buenos Aires, por ejemplo, está situado a 2.000 y tantos kilómetros de La Quiaca, 2.500, 2.800 kilómetros de La Quiaca, por pensar en el punto norte. Para tener presencia en el mercado argentino, yo recomendaría, en mi caso, buscar alguna manera de asociación o joint venture, porque, digamos, ya como lo decía anteriormente, los argentinos, las editoriales argentinas, están muy acostumbradas a realizar una distribución propia. Si bien hay algunos distribuidores que trabajan de manera súper eficiente, digamos, mi recomendación, de caso particular, sería ideal buscar un socio, más hasta quizás buscaría un editor, en el que, digamos, que ya tenga una red de tendido de trabajo y le permita, digamos, distribuir. A ver, nosotros nos sucede muchas veces, por ejemplo, que al ser una editorial más pequeña, cuando nosotros trabajamos en otros países, por táctica, por ejemplo, nosotros no elegimos los grandes distribuidores, porque, por lo general, el distribuidor que distribuye a Penguin, que distribuye a Planeta, o que distribuye, no sé, a Ciruela, a nosotros nos puede realmente dar poca bolilla. Esa es la realidad. Nosotros, entonces, por lo general, buscamos distribuidores más pequeños que nos permitan, digamos, interactuar de otra manera, que nos permitan visitarlos, que nos permitan trabajar en librerías y demás. La realidad es que nosotros, entonces, cuando a mí me preguntan cómo haría las cosas en la Argentina, yo buscaría un distribuidor o una editorial más pequeña en el que pueda servir como, pueda servirnos como complemento. Las librerías en Argentina, como habíamos comentado anteriormente, son aproximadamente mil, pensando tanto de las generalistas como las librerías de especialidad, como podría ser medicina o derecho. Realmente, en este momento, son el eslabón más débil de la cadena y nosotros, en tanto editores, estamos muy preocupados por la situación que están llevando. La realidad es que en los últimos tres años cerraron aproximadamente 50 librerías, que si bien uno dice es un número que no debería llamar tanto la atención. La realidad es que es casi el 5%, digamos, de las librerías que están en actividad. Las librerías hoy tienen grandes dificultades, como puede ser el pago del costo de los servicios, el costo de los alquileres y los sueldos, que son elevados en relación a lo que cualquier librería puede pagar. Nosotros, en la Argentina, el 99% del trabajo, digamos, se realiza vía consignación o depósito, mercadería en depósito, y con liquidaciones semestrales, perdón, mensuales, quiero decir. Ahí el inconveniente se termina dando en que la consignación, más allá de tener uno bastante más material que el que pudiera tener si trabaja en firme, conlleva un trabajo extra bastante importante. Por otro lado, las librerías argentinas no están tan informatizadas. Entonces, muchas veces se trabaja con libretas, carpetas, planillas de Excel, y termina siendo realmente complicado poder administrar un trabajo de esa magnitud. Pensemos que cualquier librería promedio hoy puede tener entre 100 y 150 proveedores. Si cada uno de esos proveedores trabaja con una consignación, una sábana de consignación, como le llamamos, y no tiene el sistema informático adecuado, realmente administrar eso puede ser sumamente complejo. Entonces, a veces, digamos, hay que tener una serie de empleados casi para administrar la consignación. Por otro lado, nosotros tenemos en Argentina ley de precio fijo. O sea, en la totalidad del territorio argentino, el precio, digamos, del libro es uniforme y tiene que, digamos, tiene que tener el mismo precio. Nosotros trabajamos ahí sobre lo que es el margen de descuento, los editores. Entonces, sobre todo en las librerías del interior, a partir del tema de distancias, costos logísticos y demás, al no poder subirle el precio de los libreros y tener más ralentizado el tema de las ventas y demás, terminan, digamos, teniendo problemas que a la larga, digamos, en la conformación de la cadena, terminan también perjudicándonos a nosotros como editores porque el plazo de pago se termina siendo eterno. ¡Suscríbete al canal!